Hoy aprendimos que tener VIH no es malo, tener VIH tampoco es bueno, pero hay que aprender a vivir cuando ya eres portador de VIH, ¿no? Al final de cuentas, la vida no nos regala la enfermedad, no nos regala el virus, no nos regala el VIH, uno solo se busca sus males, y eso fue por acceder a tener sexo sin protección. Ah, ya se ha conectado el buen gusto, hola amiguito, un abrazote, eres el programa La Voz del Closet, y muy buen video en esa entrevista que te hicieron, en qué perra, qué perra, entonces me gustó mucho y qué bueno que eres tú el que habló por ese grupo de personas, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, como les digo, la vida no nos regala nuestros males, la vida tampoco nos dice, hoy me caíste bien y te voy a dar VIH. Al final de cuentas, uno es responsable de sus actos, y como les dije al principio del programa, a cada acción hay una reacción. Y la mejor manera de enfrentar este tipo de problemas es, primero, queriéndote, apapachándote, amándote, respetándote, y enfrentar al toro por los cuernos, agarrarlo y decir, pues ni modo, ya hay que seguir adelante. Y en esta vida, como les he mencionado en programas anteriores, en esta vida no se hizo ni venimos a quejarnos, venimos a vivir y a gozar como si fuera el último día de nuestras vidas, ¿no? Al final de cuentas. ¿El VIH, el fin del todo? No, porque al final de cuentas hay esperanza de vida. Ahora sí, tú sabes, eres dueño de tus actos. Si quieres seguir en pie de lucha y quieres ver más allá de lo que la vida tiene preparada para ti, pues exactamente, hazte tus estudios. Si eres un nuevo portador de VIH, pues enfrenta la vida, enfrenta el reto y siga adelante. Hazte responsable de tu adherencia, sigue tus horarios de medicamentos, cero vicios. Recordemos que los vicios, pues afectan nuestro sistema inmunológico o nuestro CD4, ¿no? Al final de cuentas. También, pues recordemos que los antiretrovinares, como vimos en el programa de hoy, pues nos prolongan nuestro ciclo de vida y casi casi a la par de una persona que goce de muy buena salud. Si eres portador de VIH, puedes empezar desde cero o puedes empezar desde nada, al final de cuentas. Tú eres el dueño de tu vida y tú sabes cómo llegarla. Ten sexo con conciencia y con responsabilidad. Si tienes pareja, habla con ellos desde un inicio sobre que tienes VIH. Al final de cuentas, recordemos que el VIH es el principio del virus y en fase de terminar como SIDA, ¿no? Pero ya aprendimos hoy que el SIDA, para considerarse SIDA, necesita de muchas enfermedades oportunistas. Y más cuando nuestro sistema inmunológico está muy deplorable y ya por los suelos, ¿no? Ahí sí, pues ya es cuestión del destino de cada uno. En terminar, si quieres cortar tu vida de un tajo o seguir adelante y vieron más allá de lo que la vida nos tiene preparado. En opinión general te puedo decir que yo he visto más de la cuenta. Es lo que comentaba con Antonio, que les digo que hoy me confesó que es portador de VIH. Hace unos meses se lo diagnosticaron y pues se quiere seguir adelante, ¿no? Yo le puse el ejemplo para mí, ¿no? Al final de cuentas, yo llevo siete años diagnosticados. Estoy indetectable. Gozo del apoyo de mi familia, del apoyo de mi pareja. Tengo un trabajo. Presumo que soy la solvencia de mi familia, entonces eso también me gusta. Al final de cuentas es una persona productiva, que ve por los suyos, sociable. En ocasiones es muy mamón porque sí, ya saben, a veces no estamos como para tolerar ciertas cosas en la vida, pero ni modo, tenemos que adaptarnos también a las personas, ¿no? Y más creemos que cuando, en ocasiones siempre queremos que sean igual a nosotros y no creo que serían nuestros primeros enemigos iguales a nosotros. Entonces, mejor luchar contra uno mismo y contra esos prejuicios que la vida nos tiene. Y pues bueno, ahora sí, yo soy Marquitos, te invito a una emisión más la próxima semana y tápate bien, come bien, hidrátate bien, haz deporte, duerme rico, cero vicios. Los vicios tú los controlas. Lo malo de tener vicios, aparte que te cuestan y digo, muy bien ganado tu trabajo y tus vicios, lo malo de los vicios es cuando ellos te controlan y ya no puedes seguir adelante. Y cuesta un huevo salir de ese tipo de situaciones. Yo soy Marquitos, te mando un saludo, un abrazo muy confortante y muy calientito. Y pues nos leemos la próxima semana. Bueno, ya estoy aquí preparando mis vacaciones, ahora para febrero, mediados más o menos. Ya hoy compré... Ah, dice Arthur, me perdí el programa. Ahorita le respondo por Messenger, que no se preocupe, a final de cuentas este... Ah, la historia de Arthur, Arthur Meek, que lo conocí, me enseñaron la semana pasada con el programa de Cero Concordantes, pues fue que él tenía miedo, su pareja es positiva, cero positiva, y pues la semana pasada le dieron el resultado. Gracias a Dios salió negativo y le dije, pues ahora sí, eres dueño de tus actos, responsabilízate de tu vida y ten sexo con conciencia. Y pues ya habla con tu pareja, pongan las cosas en claro, y pues luchen por su relación y sigan adelante. Y a final de cuentas creo que para eso es este tipo de programas, ¿no? Yo no sé si soy vocero, yo no sé si soy como que lo mejor de poder afrontar el VIH, pero a final de cuentas, como les digo, 7 años diagnosticado, indetectable, ya vi más de la cuenta, he hecho más de la cuenta y preparando mis próximas vacaciones. Ah, Antonio Galicia le preguntó que si quería hacer comentarios o algo así, y dice que sin comentarios, no, yo también lo respeto, eh, afuerzan y los zapatos entran. Y pues bueno, te deseo buenas noches, descansa, tápate bien y vive. Dice, me siento tranquilo. Pues sí, a final de cuentas, ¿no? Creo que hoy vi esa etapa en donde se puede seguir adelante aún teniendo VIH, ¿no? Y bueno, te deseo buenas noches, yo soy Marquitos, nos leemos la próxima. Dice, a veces un poco de miedito, a veces. Entonces, pues, digo, cuando gustes, Antonio, aquí estamos para charlar. Aquí tienes la experiencia propia de alguien que es VIH. Y pues mira, 7 años, este, ya nos conocimos hace un tiempo. Y mira, como puedes ver, cero de prejuicios, cero temores de hablar sobre la enfermedad. Pero a final de cuentas, siempre es bueno compartir. Y que, y siempre he puesto de ejemplo, pero creo que es normal. Sí, exactamente es normal sentir ahorita esa inseguridad, ¿no? Y adaptarte, aceptarte, reintegrarte. Y volver a esa vida que tenías antes de ser VIH. Entonces, como te digo, pues aquí tienes una, ahora sí, una leyenda viviente. Que se puede seguir adelante con VIH, siempre y cuando sigas tu esquema de medicación. Siga las instrucciones médicas al pie de la letra. Y no dudes, ahora sí, si tienes sexo, tenlo siempre con condón. Y ten sexo con conciencia. Lo que se evita con el VIH es expandirlo, contagiar a alguien más mejor. Que cada quien obtenga su resultado conforme, según sus acciones, ¿no? Bueno, nos vemos la próxima semana. Nos, ahora sí, nos leemos más bien. Yo soy Marquitos y te recuerdo nuestras redes sociales que es www.prideradio.com.mx Nuestra página de Twitter que es arroba prideradio.mx Nuestra página de Facebook como Prideradio México Mi página de Twitter que es arroba marco inglés Mi Facebook como marquitos espacio et espacio inglés espacio l Gracias, amiguito. Igual, un abracito. Y nos puedes escuchar en vivo o grabado por las plataformas de iVox, los podcasts de iTunes, o si no, por iHertz, ¿no? En este tipo de iHertz y también lo puedes descargarte del TuneIn, ¿no? Que es un radio por internet y ahí buscan la opción de iHertz y ahí en el mismo menú te va diciendo lo que quieres escuchar, podcasts y cositas así, ¿no? Es la manera en que puedes escucharnos por iHertz, porque luego me preguntan, oye, ¿es una aplicación, es esto o es el otro? Pero bueno, ya te expliqué que por medio de la aplicación de TuneIn puedes meterte ahí, buscar la estación de iHertz y pues ahí te va a aprender música, programas en vivo, podcasts y cositas así. Y pues bueno, nos vemos, nos leemos la próxima semana, descansan y seguen bonitos. A partir de este instante, Pry Radio cierra su transmisión agradeciendo tu permanencia. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Pry Radio, la radio diversa. Pry Radio, la radio diversa.